La Casa de Enfrente Cuando nací en 1919 ¿Y dónde? Aquí en Tegucía En el barrio La Ronda para ser exacto La Casa de Enfrente donde funcionaba mucho tiempo La Cruz Roja que es un caserón grande ahora lo han cortado mucho los balcones que eran de mis tías nosotros vivíamos en frente Mi padre fue el abogado Carlos Celaya y Celaya Concepción Galindo de Celaya mi madre era Galindo Celaya estábamos emparentados con los Lardizabal ellos Solardizabal Galindo era un montón de gente porque mi padre tuvo ocho hermanos mi mamá también entonces en 16 gente era un montón me casé una vez y me divorcé muy joven ¿Y cuántos hijos tú? murió murió mi hijo mayor hace tres años y ella es mi bebé es mi bebé tengo ocho nietos tengo tres de una de las hijas de Sandra tres de la otra son seis dos del varón ya están los ocho realmente tengo nueve diez se me habían quedado diez tengo una nieta ahorita que es médico graduado aquí en la autónoma Sumaculauder está ahorita trabajando en Nueva York en un hospital porque va a sacar su su maestría su especialidad en Estados Unidos le faltan dos años para hacerse especial las hijas de mi ella es hija de mi hijo son no me gusta así pero son dos niños adoptados el primer año que funcionó la escuela de psicología yo dejé de estudiar un año porque me fui para Estados Unidos ese año y ya cuando regresé estaba en exámenes dije no mejor dentro del otro año y no volví por algún tiempo fue mi compañero fueron a gusto él fue ministro después de algo fue esta niña en Recongo mi niña en Recongo que tiene una después Yolanda éramos poquitos éramos como como doce nada más realmente estuve seis años en la autónoma me gradué es decir yo me hice psicóloga aquí ya como salí como 60 años así es que me gusta la gente joven me gustó lo que le había leído y entonces me encontré con que esta gente le había hecho tenía muchas amistades centroamericanas y así y con fundamos la la en zak publicistas centroamericanos y todos teníamos una relación muy bonita se fundó aquí en honduras sobre el hotel Defensa y entonces ello se se hizo cuando la guerra del Salvador que principiamos a tener dificultades no teníamos ya el salvador como como miembro y estamos ronqueando pues entonces se fundó publicistas centroamericano apco a señas publicitaria centroamericana unida se llama la segunda y trabajamos con sanador guatemala nicaragua costa rica y hasta panamá que sí incluimos panamá en guatemala teníamos estela molina el salvador antonio díaz que creo que todavía está trabajando en nicaragua a big morales en costa rica teníamos a lo garnier que todavía están trabajando y todavía son los de la programa de los artículos lácteos estos que se fijó famosos dos pinos estaba principiando ellos con dos pinos y en panamá tenía más a mí de marcar ella era originaria de los países bajos de europeos pero se había hecho americana y ahí trabaja una hermana de ella estaba casada con el doctor el jefe de la oficina el jefe de las clínicas no me acuerdo cómo se llama esa clínica pero todavía está y murió y murió estela murió muy orgullo lo no todo no está todavía los otros los dos los dos guatemala y panamá dice que murieron los otros no sé yo principio a trabajar en publicidad a los más como a los 32 años es que yo había tomado unos cursos por correspondencia de publicidad que no había publicidad nada ni nadie no había ningún publicista ponían anuncitos escritos así y cuando vino la compañía de gas de estas estufas yo tuve una relación con con ellos y menos me dieron de yo era el gerente de ventas y me di cuenta que estaba haciendo falta mucha publicidad la gente le tenía miedo al gas y le parecía que el cilindro de 20 libras valía creo que 20 o 30 lempiras y que cada día yo de leño a estos seis peces eran cosas terribles entonces era difícil meterle a la gente la idea de la comodidad de la limpieza de la rapidez de todas las el confort que podía traerles y que éste necesito la publicidad fuerte y quien la se no había entonces principio hacerla yo y así principio a dar mis digamos mis pininos en publicidad siendo yo en mi jefe de publicidad y mi autora de publicidad y me di cuenta de muchos problemas que había que no eran de la profesión sino que relacionado del modus operandum de ese momento que los periódicos tenían que pagar el 15 por ciento a una agencia cope se llamaba de los de nueva york por cualquier anuncio que este origen de un producto originario eeuu lo pusieron ellos o no ellos era todo producto extranjero que se publicaba aquí le pagaban a cope porque entonces había que luchar con el periódico para que es una tontería que aquí podemos producir el anuncio y que lo paguen aquí pero que lo de allá lo produzco en ellos lo chequean ellos y es su trabajo tiene que ser remunerado cuando ellos intervienen con los periódicos tuve menos problemas porque también nosotros estamos afiliados a una agencia de nueva york que se llamaba dillon cosas y asociados y allá nos ayudaron a que ellos educamos pues a los periódicos a que el de la publicidad que se originara honduras tenía que ser pagaban por quienes la lanzaban y así pues fuimos centrando poco a poco porque yo de gerente de venta y yo renuncié para vender para el banco de la propiedad era que vendían terrenos y eran muy buenos terrenos ponerlos todos los san felipe y ese esconde y lo vendía ellos y lo vendían a plazas y era una oferta muy muy bonita y mucha gente se hizo de sus terrenos y construyó sus casas a mucha facilidad y cubríamos casi todo 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 san pedro y esas las plazas fuertes de entonces después trabajé para la capitalizadora y allí se cubrió pueblos y todo de la costa norte de olanchito todo eso lo 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 cubríamos yo tenía una persona con quien viajaba a esos lugares y nos turnábamos los las plazas era toño membreño era amigo de sus hermanas y esto era una familia amiga y con toño viajamos mucho le toca a la otra escuela porque vamos a la escuela y entre el maestrero vendimos bastante bastante título del banco pero yo dije no yo tengo que hacer algo mío ya para ese tiempo yo estaba divorciada y tenía dos hijos algo que yo que sea mío siempre y entonces del salvador un amigo me mandó una publicidad para ver si se la ponía yo yo la revisé era bueno lo que estaba bueno eran centavos lo que agarraba uno entonces y le dije que sí y así abrí mi agencia y la llamé publicidad celaya y trabajé 21 años de publicidad celaya con muy buenas campañas nosotros hicimos esa investigación sobre la canción de navidad en honduras todos los pueblitos de honduras desgraciadamente fue raíz de la guerra con salvador y vino mucha cosa bélica todo entonces no no pero si por ejemplo caminando por tegucigalpa nos fue las que salió ahí campanitas de cristal que la cantó isabel salgada yo llevé todo el grupo a méxico a grabar allá porque aquí todo era rudimentario entonces hacíamos los programas en celuloides teníamos que estar editando que este cuadrito mejor no que el otro y era no llevaba mucho tiempo realmente el tiempo no lo pago nunca hacíamos cosas así pero tuve la suerte primero trabajé con gelacio jiménez un buen pintor pero yo no necesitaba pintor yo necesitaba un publicista y a través del cime que que era una agencia que contrataba gente en europa si me era la letra pero me ofrecieron un señor que se llamaba vende diez y su esposa y estuvimos entrevistando por carta todo era lento todo era difícil no habían faxes entonces cuando el sal principio a circular aquí yo fui a las primeras que tuve fax parecía cosa de brujería como una empleada mía como va a querer que eso va a llegar claro que si mira y ya venía y estamos muchísimo el fax se fue mejorando la cuestión de grabaciones siento que un muchacho zúñiga no me acuerdo se llamaba oscar oscar se llamaba el hermano no nos grababa era bastante bueno con la cámara hicimos publicidades para la interamericana hicimos para el ahorro mi cliente de todo el tiempo fue la colgate con todos sus productos también trabaja con la de trabajar con gente grande que se pagaba y entonces nosotros nos levantamos y nos departamento realizamos teníamos el departamento de producción de redacción arte y todo el men de 10 era bueno buenísimo estando conmigo lo no sé cómo hicieron los lo contrató una agencia el salvador y de ahí lo contrató guastela una agencia fuerte y poderosa de méxico y ahí yo creo que la última vez yo recibiera el nacimiento de una vez bebé porque no tenían que ser muy linda la tarjeta y no me puso en la dirección ya yo no tenía grabamos las primeras novel telenovelas de honduras teníamos gente con buena adicción con buena presencia y la entre ellos estaba el arquitecto para leer león paredes que ahora trabajo con el baile se educaron a europa con el banco centroamericano y muchísima gente que valía bastante de la gente de teatro la grabamos en radio américa con un buen director y se hicieron porque había en telenovelas todo el tiempo había y ahora tenemos telenovelas radionovelas y yo le dije un día a un colega mi salvador le digo cómo haces tú para leerte esos churros de esas novelas que yo una vez tuve como la mujer de aquella noche la mujer de no sé cuánto como 10 mujeres en televisión le digo esto es terrible me dice muy fácil dáselas a tu cocinera los argumentos y llora cogelas si te parece que la mujer llora con esto pega en tolas y teníamos que mandar la novela se pasaba aquí en san pedro en tele en cortés y teníamos que estar pendientes de los aviones de las cancelaciones de los de los vuelos en tiempos malos y teníamos un departamento especial para esto que se le seguía la pista esto todo en todo duro yo llegué a tener 17 empleados mi primer cliente fue a colgate a través de nueva york porque trabajamos con nueva york con dieron cosas a trabajar trabajábamos con méxico con dillon era la misma gente trabajábamos con cuba con guastela guastela era una agencia buenísima de cuba teníamos un programa agrícola con ellos para el campesino que se pasaba después del noticiero de la mañana de hrn buena 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 era era una de las mejores agencias de américa latina y gente así que nos que nos auparon y que aprendimos también muchísimo y mucho truco mucha cosa pero para grabar esas novelas las teníamos que grabar después de los programas de la noche porque no había facilidades del todo entonces íbamos a la emisora de los alambritos como le decíamos a radio américa y ahí grabábamos yo no iba a las grabaciones pero tenía el director y a veces iba y además nos divertíamos era 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 una una conexión muy bonita la que teníamos porque tuvimos Emilio Díaz era bueno teníamos después el asio se enojó porque contraté los 20 10 y me renunció le digo nunca me entendió le digo el asio no es que le estoy echando a usted usted es una persona valiosísima para mí pero él es un publicista estábamos usted es un artista le decíamos diferente aunque usted me podía hacer buenos anuncios el otro tiene una visión diferente que la suya no volvió no volvió quedamos de amigos incluso cuatro días antes de morirse en el asio le habían dado una una condecoración una distinción por pintor como pintor yo lo llamé por teléfono y entonces le quien habla doña doña eva dijo pero le vi que él le había gustado que yo lo llamara y como habíamos estado peleados como entonces mire y yo platico y por qué no fue mi exposición le digo porque yo no voy a muchas cosas ya a la mayor parte de las cosas yo ya no asisto a estos eventos pero hablamos de sus cuadros de tantas cosas y cuatro días después alguien me murió en el asio me dio una gran satisfacción porque yo lo tenía precio estaba en mi después tuve un muchacho chileno es que yo tenía mucha gente después un hombre chileno que se llamaba ¿cómo se llamaba este? jiji jiji los nombres se me van era Elasio Bagus Sergio Norato Sergio era un muchacho de una cultura bastante amplia y nos nos hacía mucha estaba en el departamento de redacción de textos y era bueno además tenía web español en aquel tiempo no había ni publicidad ni había había periodismo pero no es lo mismo jamás ellos estaban cogiendo un montón de cosas de publicidad que no porque es otra ambición totalmente y él cuando yo cerré la agencia tuve un pequeño problema y la cerré entonces Sergio fue a trabajar con la otra agencia no sé qué le pasó ahí él era medio raro y se mató se tomó un veneno y se mató a mí cuando me avisaron que Sergio estaba muy grave en el seguro para allá iba cuando me dijeron acaba de morir y usted dije bueno hay que él era un hombre grande ya ya un hombre como de unos 50 años Sergio Norato yo estoy buscando los que se fueron Emilio se fue de aquí para Sudamérica y allá él debe haberse muerto porque todos ellos se murieron todos se murieron yo soy la que se ha revivido a ese grupo de gente y eso seguía hasta que hasta que cerré la agencia porque yo cometí un error de vender la agencia a través de un banco pero el banco tenía otra visión de lo que iba además fueron engañados ellos como chiquitos les hablaron de la publicidad a nivel centroamericano y eso era mucho mucho una persona que sabía hablar pero entonces yo cerré y cuando cerré vi que no estaban haciendo las cosas y abrí y abrí también pero yo como yo había vendido vendí mi nombre y me llamé Z Viene Raíces pero siempre porque no siempre usando mi apellido porque era a quien conocían pero tenía llevé la publicidad de eso eso fuimos el primer programa deportivo de la televisión con Quesada que yo hace poco lo oí ahora ya no lo oigo yo creo yo no sé qué se ha hecho si han de haber muerto César Quesada creo que sea y se abrimos ese programa porque era fútbol y teníamos que que meternos con con deporte y cosas así era gasolina después de ese llamamos la Chevron tuvimos la blanquita fue el primer programa de regalos que hubo aquí yo regalaba las lavanderas planchas, planchadores y cosas de esas pero principio a notar que los hombres llegaban los sábados a recibir su premio era para beberlo vendían la plancha, vendían la plancha les dije no lo vamos a cortar esto vamos a dar otras cosas y al fin quitamos ese programa trabajé para la blanquita trabajé para la blanquita teníamos las fábricas hondureñas y teníamos las barcas extranjeras más prestigiadas trabajé para River y Compañía también que era entonces una tienda grandísima el hombre tenía muchas representaciones y bueno así se fue acabando yo ya me salí esto y poco a poco me involucré en bienes raíces y trabajado hasta que la vida me paró en bienes raíces trabajé con todos los periódicos de entonces diario comercial el día el pueblo el cronistia incluso al pueblo les hacía yo en la campaña de navidad y nos reíamos porque para la última edición les sobrepasé las metas de ellos yo sí sabía lo que estaba haciendo y busqué a un sobrino que me dijo ayúdame que estoy cansada con esto es así mamá fue y cuando fue a cobrar lo que yo cobraba le dieron una bonificación y así que otra vez que yo llegué al periódico les digo ¿cómo andamos este año con esto? no me doy y entonces comentaron lo de la bonificación y yo nunca la recibí pero aquel sí había firmado su recibito y fue un chiste entre nosotros porque era un sobrino que yo quería mucho lejos a su sinvergüenza te has quedado con la parte de mi bonificación no niña mejor yo vi tu recibo firmadito por ti aquí aquí haciéramos las campañas extraordinarias de los periódicos pero entonces lo que había para los periódicos que era clisés metálico llevar tres anuncios casi necesitaba uno en carro especial porque empezaban horrores todo era complicado la vida se ha hecho más fácil porque ahora lo que están haciendo ustedes lo hacíamos entrevistas con otro con celuloide y había que ver qué cosas cortemos aquí cortemos allá y que empataran las cosas bien la casa uller yo les manejé la publicidad hasta que ellos desaparecieron casa uller yo les hice un monito como ese monito que han hecho famosísimo de la racha nosotros fuimos la primera en personalizar la tienda con ullerín y ullerín era como de varias llantes era una tienda que traía artículos europeos muy buenos y y y y y y y